Muy bien amigos, me he pedido a trabajar mi simulator 22 Vamos a empezar ya, por un momento puesto Vamos a empezar ya a crear el campo aquí abajo Como es el dinero, hemos retrocedido en el tiempo la partida Ya en el momento que compré el cacharro ese para la hierba Ya me di cuenta que no le he quedado congelado, por lo cual me eché para atrás Justo grabé acabar el episodio anterior allí con lo cual Vamos a coger alguna referencia Cuando empezar aquí a sembrar y demás Aquí al fondo supongo Y como hacemos aquí nuestros arbolillos Hay que tener un margen aquí para maniobrar con los arbolitos de los cataplines estos Este árbol aquí y aquel árbol allí Luego a la hora de cosechar, un coñazo Y quitarlo, pues es otro coñazo Vamos a ver Vamos a permitir, permitir creación de campos, triángulo Bajamos Y tampoco está tan cerca de... Ahí vale, 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 que allí se nos mete ya en... Vamos a referencia, por allá le he coger otra referencia Aquí, hola, que peñascos hay ahí, madre mía Al lado este arbolito Y tampoco nos queremos meter en la carretera, ahí mismo Y aquí incluso también podemos darle... Ahí, ¿no? Para hacer la maniobra, elevar y demás el peine Ahí Montẳlo, ¿no? Ahí ¿Qué es eso por ahí? Vamos a dar la referencia del borde. Un poco queremos que el tractor trabaje súper inclinado. ¿No hemos restos? No, lo he metido un poquitín para la... Tengo que aprovechar, vamos. Aquí. Aquí ya se eleva bastante. A la hora de sembrar, te darás cuenta de todas las chorradas que hiciste aquí. ¿Para qué cojones hizo aquí esto? ¿Qué cojones hizo aquí lo otro? Se está subiendo un montón aquí al monte. No sé si no lo estaría haciendo aquí el tonto. Pero a mí que sí, ¿eh? Pero al día se iría todo para allá, ¿verdad? A ver cómo está por aquí el patio. ¿Qué es lo que va a hacer para sembrar? Me da que llevo el lado al revés, ¿verdad? ¿O no? No sé. Ah, sí, está muy guapo. Oye, me puedo meter más para la izquierda, ¿eh? Sí, 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 sí. Cortando aquí para que te dé tiempo a elevar el peine y eso. Yo creo que sí, tío. Anda, venga, aprovecha y ya está, vamos, hasta el borde, casi. El borde no, pero luego tienes que andar haciendo maniobras con la cosechadora. No te tardas que el peine ahí en la pared y eso. Y aquí se va a sembrar lo que sea. Y aquí, bueno, me doy tiempo a levantar los anteros y toda la historia. Pues, hasta el fondo, me toca un pelín de dirección, o sea, no ha ido súper recta la cosa. Y aquí igual, con maniobra para los árboles, me lo voy a romper todo, lo voy a quitar. Aquí está bien. Y aquí, bueno, me lo voy a romper todo, lo voy a romper todo, lo voy a romper todo, lo voy a romper todo. Y aquí, bueno, me lo voy a romper todo, lo voy a romper todo, lo voy a romper todo. Ahí no me meto el busto anterior, porque ando esquivando este árbol. Bueno, el árbol ya lo arendo, venga. Esperamos, nos va hasta el fondo. Voy a ir curando un poquitín los bordes. Ese árbol sale un poco más, aquel de allí. Luego hago entre árbol y árbol también un poco, una muesca. Luego lo he hecho a esta recta, para unir también aquí. Más o menos hasta donde he estado marcado antes. Ahí me le doy tiempo a elevar. Déjame voltear el girar a Raúl. A ver cómo queda por el otro lado. Creo que es lo mismo, ¿verdad? No, 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 en uno más grande igual no, pero en este. Voy a quitar los árboles, tío. Lo tengo clarísimo. Ese árbol fuera. Bueno, deja bastante margen. ¡Ay, que no veo! Voy pellizcando ahí una rueda izquierda un poco el borde. Tiene un poco hecho de trabajo, pero la verdad es que... Este tractor tiene 100 caballos. Tampoco quiero... Yo no tengo prisa. Ninguna de más. Vaya peñascos que han salido, chaval. ¿A dónde los almaceno? Me las tengo que ir ahí cerca de la... De la granja mía. Ahí me he apurado demasiado. Ahí yo creo, ¿no? ¿En qué tiempo haces maniobras y eso? Echa tiempo, no espacio, joder. Tiempo. Este árbol, tío, voy a girar aquí un poquitín. Y aquí igual. Y aquí sí que me meto. Y luego por la cosecha, ahora ya verás. Me voy a cortar de estos árboles. Eleva pein, baja pein, eleva pein, baja pein. Todos vas a tocar la cosecha. Vas a ver una comedia. Y aquí ya... Toco los arbolitos estos, tío. Vale, aquí entiendo... Que hay que llevarlo así. Pues ya voy a empalmar con esta otra pasada. Bueno. No es alguien tan hermoso, ¿eh? Sí, sí. Pues vale, hasta allá. Pues mira, recoger las piedras, que nunca las he tocado por ahora. Nunca las he trabajado, digamos. Vamos a sacar aquí un buen campo, sí señor. Pero igual le meto trigo, trigo, cebada o esto. Lo que me saca a la hilada de paja, ¿eh? Bueno, hay que ver el... Estamos en agosto. Bueno, hay que ver lo de la época de siempre, claro. Para que me apie el toro. Me da ganas de hacer esta pasada para allá, no sé, para ahorrarme unas pocas maniobras. No, pero ya estamos planteando, ¿eh? Ya no salen mogollón de piedras. No sabía que salían tantas piedras. Y enormes. No, ya no salen, joder. ¡Olé! Vamos a hacer este cuadradito primero. Este cuadradito podemos hacerlo tarde a la paja, ¿eh? Que ahorramos tiempo. Yo creo. Que subida, ¿eh? Se nota mogollón la potencia del trastorno, el sonido. ¡Uy! Que me salgo. No, aquí no, para allí. Mira que subida de aquí, ¿eh? Me voy a tocar un poco la dirección, si no. Vamos a hacer esta parte, anda. Le estoy tomando muchas vueltas de aquí, pero bueno, lo que hay. Pues de campo nos requerirá todo. Quita las piedras. Cal. Ahora ya estamos salando, luego voy a quitar las piedras, echarle la cal, los abonos, pasar el cultivador. Bueno, hasta que... Bueno, 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 bueno. Ah, sonará muy chiquitín. Pero ya no hay prisa. Que tenga prisa, que corra. Yo no tengo prisa ninguna. Y ahora por aburrimiento me voy a hacer ya la recta. Para estar ahí dando vueltas como un mono. Eso sí que es aburrido, tío. Venga, control de velocidad de la tope de la copa de la cope. La rueda, la huella final. Y ahora voy a comprar una motosierre y estos árboles a tomar por un muro. Voy a quitar árboles. Tengo que trocearlos para remolque y a ver si me los compran. Si no, pues mira, se giran hacia él. Se ponen por el adorno en algún lado y ahora... Como que le quitamos leña para casa. Casa que no tengo, por cierto. Se la vendí. Es una casa imaginaria. Lo que tengo que tocar es un poquití lo del oscurecer, tío. Estamos en verano. A ver si es toda la tarde de noche. Eso está fatal. No es nada real. Que venga, para el fondo. Tío, me doy piedra, tío. Tío, mira, no usa nunca el apero de las piedras. De quitar piedras. Así, pues la aprovechamos. A ver que toca la dirección. Son esos piquitos que se ven de sierra, ahí, como si fuera una sierra. A ver que toca la dirección. Mira, que de esta igual llega... Unimos con esa otra de ahí. Llega una vuelta aquí, eh. Está súper imperfecto esto. Bueno, más o menos unido, eh. Sí, 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 sí. Puede valer. Luego ya va a hacer una pasada de adelante para acá. Pero nada. Ahora vamos a aprovechar los kilómetros y la gasolina. Empezamos aquí. Lo que va a hacer es de un señor, campo. Sí, señor. Bueno, lo acabamos en este cachito ya, en breve. No, no, lo hice mal. No. ¡No! ¡Párate! En manga corta estaba Pues yo me voy a cobrar un euro Con ese mamón, ¡ah! Pues estaba bien ¿Puedo hacer un fail? Pongo un 10 ¿Qué si se pone el control de crucero y el control del empleado? Pues un euro me va a sangrar, esa capulla En camiseta Te van a comer los mosquitos, pero estamos al lado del río Luego se me da de baja ¡Hostia! Esto me va a llevar una pasta en semillas ¿Qué para qué? Nos vamos a arruinar aquí ¡Hasta que este campo va a salir aquí, eh! ¡Pela, eh! Pues yo tengo que pasar un año hasta que cosechemos ¡Madre mía! Casi nada Como encima tenemos una sembradora de 3 metros de trabajo De ancho Vean lo que hay con esta maquinaria Vean lo que hay con esta maquinaria Vean lo que hay con esta maquinaria ¡Hasta el fondo, colega! Demasi la ilusión ¡Demasi la ilusión! Recoge las piedras La primera vez, ¿eh? Luego ya me harán agrace terrible Pero bueno ¿Dónde le cae? Hostia, me sale mucho campo aquí Yo creo que ese cacho es tontería que lo daba, yo creo Ese campo de ahí, ese cachín se podrá ver Bueno, hay que hacer maniobras y todo el rollo de perder tiempo ¿No es? ¿Qué te dije que iba el euro? La de menta esta Que contacto sin querer Por dos metros, un euro Encima la maquineria es toda mía Una nueva estafa, ¿eh? Me he puesto yo la gasolina, he puesto yo todo Me lo ha sangrado Voy a quitarlo ya del medio este cachito, no hacía falta Vamos a girarlo, venga Vamos a hacerlo en otro sentido Por cambiar un poco Ya lo ha llegado, no hacía falta No, eso es más grave Ya lo ha llevo an poner Venga, mira, team No, eso equivocado Por medio caso Por dar No Madre Porque toco los motores tan rápido Meto la pata Como mola como sale de la tierra Se va más rápido, ¿verdad? Tan cerca Se va más rápido y todo, tío Por el sonido Bueno, está a fondo Pero es que es una vez práctica lo de cortar los árboles, ¿eh? Y luego de limpiar los tocones Es todo pasta, ¿eh? No quiero girarlo, porque se va a formar el pavo Todo pasta, tío Me acuerdo de los tocones metiendo estas piedras Lo amortizamos Y luego de limpiar los tocones Y luego de limpiar los tocones La otra era un poco más grande La otra donde tenga una Una fila más de sus dientes Cuchillas o quizás Eso Y luego de limpiar el pavo Selec Tiny Vámonos. Mira, dentro de los estadios no están muy captados. Pensé que era la llave, la llave igual será el aurelo, el trastor. A ver, a ver, a ver, a ver, que no me lo lepa, pero selecciono el trastor, a ver lo del mantenimiento y luego también. A ver, me he colado ahí. Pues ese es el pecharcal, hay que abornar, hay que dar de madre, quitar las piedras. Mira, pues en vez de la herramienta esa de al campo de hierba, igual invertimos o bien en un arabo. O bien en la de recogepiedras, juntarla. Bueno, ya tengo que hacer falta siempre que panice el arabo. A las tres cosechas hay que arar, con lo cual no va a hacer falta. Venga, chavalones, ya estamos acabando. Es un buen campo el señor. Lo malo que pagoza luego por esa pista que he creado yo, cuando esté sembrado, eh. Lo malo de destrucción de cultivos. Claro, 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 pero se va a poder usar relativamente. Lo malo. Solo va a bajar este campo, nada más. Va nada más. Si. Tengo que hacerse col murderer ahí. Ya acabamos. Pero veis que hay al fondo esa maldita y ya tenemos Vamos a llevarlo recorra Vamos a darle por el medio Bueno, pero hemos acabado, chicos Ya hemos definido Ah, bueno, que me queda cuadradito No está velocidad No, 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 no No, no, no No, no, no Acabamos con los riñones, esto es polvo ¿Es este cuadradito? No sé yo Voy a dar más trabajo con otra cosa No, 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 no Lo bueno, aquí no apuesta, es un tonto en un patio de colección Aquí está aquí en plan rata No, 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 no No, 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 no Venga, tengo dos pasaditas. Y hemos acabado. No me quiero salir para allá, es demasiado feo. Concluying. Está todo ya preparado. Espacio, no queremos dañar el transporte. Perfecto. No, mierda. Bueno, da igual, si sabemos que es su sitio. Vale agujerazo. Se me perforó el hormigón. Que crack. Pues no queda nada mal, eh. Mira qué campo vamos a sacar ahí, eh. Vaya pedazo campo, chaval. Sí señor. Anda, mira las luces de camino. Están encendidas, tío. Ay, qué guapo que das de lejos. Anda. Ah, todavía no se nota mucho. Buenas noches, noches, noches. Esos son los del tractor. Estás ahí. Qué chulo, tío. Mira cómo contamina aquello, eh. Está contaminando. Qué luces de camino. Qué luces de camino ya he puesto aquí, es verdad, tío. No lo acordaba. Bueno, no queda mal. Qué lucecitas, tío. Bueno, pues nada chavales. Para la siguiente, pues nada. Cogeremos lo de las piedras, las quitaremos y las almacenaremos por aquí en algún lado. Aquí mismo las tiramos o cualquier sitio de estos. Si las tengamos muchas, pues a venderlas. Supongo que las tiraré para ahí, no. Tampoco lo sé, eh. Está guay. ¡Hala! Pues nada más, chavales. Farmysmnet22, es lo que hay. Chao.